¿Qué está ahí, Lysa, en foro de asistencia? Ahora nos emociono. Sí. Buen día, licenciado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, la Lidia. Ah, ¿cómo estás? Licenciado, una pregunta. Si es que, digamos, no he marcado mi asistencia, ¿qué pasaría? ¿Por qué me he olvidado? ¿Qué pasaría el infierno, pues? Ay, no, licenciado. ¿Por qué te has olvidado? Es que justo tenía examen, le hice y gráveseme ahí, de ahí no hay marcado. Se promedia, tranquila, es como un puntito nomás. Se promedia. O sea, pierdes, pero no, así un punto pierdes, digamos, ¿entiendes? La idea es no perder ni un punto, ¿no? Pero no es la gran cosa, o sea, por eso no te vamos a matar ni te vas a pasar, es como perder un puntito. Porque tienen 10 puntos de asistencia, ¿entiendes? Cada parcial. Entonces, los 10 puntos dividen entre cuántas clases pasamos y es como perder, digamos, qué sé yo, pasamos 4 clases tampoco. Pasamos a ver, 6 clases, 3 por 4, 12, y es como perder 0.7, digamos. ¿Te ubicas? ¿Qué? No está visible la asistencia, le sento a ver. Ahora sí. Ya. ¿Está bien ya? Sí, ahora sí. ¿Quién? Entra, ¿qué pasó? Dime, sí está pasando, pero dime. Quizás que atreveremos bien el tema de las reservas, los ciudadanos van a entrar al gimnasio y todo eso, porque los chicos están morjando con lo que sacamos. Un exceso. Entonces, no pueden demostrar. No molesto. Que ya están con su cara y no quiero mandar yo también ceda hasta cierta parte. Ya. Y dos, el tema de las reservas, el tema de los... La penal es la tarea que Dios les... Ya, entonces hemos visto todo. Directamente sería hacer ejercicios, ¿ya? Voy a ver si aquí tengo. No, no tengo. Entonces, directamente ejercicios. Vamos a buscar en la compu. Presupuestos fiscales. Presupuestos fiscales. 2020, no. Para clases necesito. No. Copia, 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 ejercicio. Responsabilidad por la afirmación pública. A ver si verán si hay ejercicio aquí, ¿ya? No. No. Este texto más lo subiremos, Antonio. Si es que no hay. Ya le dicen. Está bien, por favor. Para que tomemos un repasito de este ya. Sí, está excelente este. Sí, es tipo, vamos a profundizar un cachito. Está bueno este texto. Y ya, de aquí lo vamos a subir. Texto, texto, poa, directrices, no hay responsabilidad. No hay. Lo subiré aquí al principio, ¿ya? Ya le da. No. Texto, la materia, para. Para. Texto, la materia, para. Hola, Demia. Gracias. 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 ¿Cómo está ahí? Debe estar ya ahí porque lo veo visible. Sí está, Liss. Sí está, Liss. Ya, y el texto sería este. Sobre este va a haber una tarea. ¿Cuántas tareas tenemos? A ver. ¿Hay déficit o superávit de tareas? Está bien, Liss. Está al día. Cinco tareas hay hasta el día de hoy. ¿Qué semana es? ¿No ha subido siempre el Excel de las tareas? Te voy a romper. Hoy día en la tarde, sin falta. ¿Y ese me dice siempre? No, de hoy día no pasa, Liss. Ya, porfa. Ya, vámonos al textito. Entonces, los voy a explicar muy rápidamente. Es un texto específico sobre la responsabilidad por la función pública elaborado por la Contraloría General del Estado, su Departamento de Capacitación, que es el SINCAP, el SINCAP es el Centro Nacional de Capacitación para el Sector Público. Está muy bien explicado, los cuatro tipos de responsabilidad, con ejercicios, es muy didáctico. Entonces, lo que me gustaría hacer es un resumen de esto para luego entrar en los ejercicios. Ya, está muy bien hechito, miren. De nada, sirve que yo les vuelva a hablar sobre lo mismo cuando ustedes tienen para leerlo y hacer un buen resumen para, en función de eso, prepararles una buena práctica. ¿Están de acuerdo? Tampoco es muy extenso, miren, tiene 11 páginitas. 11 páginas, 11 hojitas tiene. 11 planas, ni siquiera hojas, 11 planitas. Entonces, haríamos un resumen, por lo menos, de tres hojas en... ¿Qué se llama nuestra modalidad de hacer tareas? Infografía. Infografía, ya. Y anotalo eso, Antonio, en el Excel. Ya le dicen, de ese texto, un resumen, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. Y yo voy a buscar ahorita una práctica. Responsabilidad por la función pública. Déjenme buscar a mí una práctica. Carrera 1. Responsabilidad por la función pública. Tipos de responsabilidad. Práctica de responsabilidad. Vamos a ver dónde tengo más prácticas. Práctica. Teoría resumido. Práctica, teoría. Práctica. Esta vez. Ok. Aquí hay una practiquita. Yo voy a hacer algunos incisos con ustedes y ustedes van a hacer el resto. ¿Ya? Aquí lo vamos a cambiar el año. Ok. Se ve bien, ¿no? Bien. Entonces dice, instrucciones. Señalar el tipo de responsabilidad o responsabilidades que se podrían generar en cada caso, considerando que las mismas no son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que un mismo hecho puede generar un, dos, tres o todas las responsabilidades. O solamente dos o solo tres. Ya no son excluyentes. ¿Está bien? Las que sí son un poco excluyentes son la civil y la penal. Porque tú tienes que elegir una vía ordinaria. Y si te vas por la civil, entonces dejas de lado a la penal. Y si te vas por la penal, dejas de lado a la civil. Eso ya tiene que ver el departamento de asesoría legal o el asesor legal de la empresa, ¿no? Me voy a cambiar de lugar un cacho. Porque son restando directo. Ahora sí. Bien. A ver. Veremos el uno y después vemos cuál más ustedes quisieran que hagamos. Dice, leamos. El encargado de ingresos de la entidad, depositado los recursos recaudados por patentes y valores en la cuenta, corriente tiene que ser, ¿no? En la cuenta, en la cuenta bancaria de la entidad. En la institución pondremos. Mayúscula, me voy. Coma, con un mes desde atrás. O sea, no se lo robó, pero hizo una apropiación indebida. ¿Sí? Entonces, en la tarea que les di, ¿había apropiación indebida? No. A ver, veamos. ¿Había? No. No. ¿Qué? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Ok. Le sería bueno investigar, ¿ya? Entonces, a ver. Bajo la premisa de que la responsabilidad no se delega. Voy a buscar en el pizarro de presupuestos. ¿Quién quiere entrar recién, por? ¿Quién quiere entrar recién, por? No, licenciado. No hay aquí nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Más organizados? ¿Qué ha pasado, amigo? ¿No hay nada de nada? No encuentro nada. ¿Completo? ¿Este va a ser para el otro grupo ya? Ya, Luis. ¿No quiere grabar ya? Es pesadísimo. No hay nada de presupuesto encuentro. Ni siquiera lo quiero abrir. ¿Qué crees? No, es el pizarraso, amigo. El anterior semestre, así como en Gabinete de Contabilidad, no. ¿Qué robar? Bueno, me abriré cualquier pizarra. Es lo malo, Luis. Está desordenada las pizarras. No, nos hemos organizado siempre. Me tienes que ver el cual, como sea. Sí, lo dije, Luis, pero ¿cómo usa un diferente ordenador? Ahí está. Por eso, eso es lo que tengo que ordenar. ¿Entiendes? Sí, sí. Esta está más pesada que mi abuela. No, voy a abrir otra. Una new. Aquí ya nos vamos a llevar una pizarra, hay visto. Una medio tranquilex. Listo. Si no, vamos a tardar un año. Lazo, chao. Lazo, chao. Lazo, chao. Y aquí le vamos a poner esto. ¿Por qué no? Deja a mi go. No quiere. No le deja, Alí, se pucha que va a matar. Ah, sí. Está lento, creo, ¿no? Bueno, en función de esto lo haremos, entonces. La práctica. Ok, entonces los tipos de responsabilidad vamos a dibujar. Nos está costando arrancar, ¿no, amigo? Sí, el ese. A 10 se lo estamos. Ya. Tipos de responsabilidad, ¿cuántos son? Por la función pública, se entiende, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Cuatro, licenciado. Muy bien, siempre empezaremos por fa, por orden jerárquico, y primero la ejecutiva, y luego vamos a ir haciendo por descarte, ¿ya? La administrativa, porque es inherente a todos los servidores públicos, luego va a venir la civil, y luego la penal, en ese orden. Y vamos a ir viendo por descarte, ¿qué dijimos? Dijimos que la ejecutiva, ¿a quién nomás le puede alcanzar? A la MAE, a nadie más, a nadie más. La administrativa, todo servidor público, ¿no? Todo servidor o ex servidor. Incluido, ¿quién? ¿Algún? Tercero. ¿Cuándo? Cuando recibe o se beneficia del recurso que causa daño al Estado. Perdón, esta era la... Esta era la... La iniciativa. Ok. La civil... Esto sí es... La... Voy a hacer para allá, ¿no? Control V, control V. Eso. Ya. La civil a todo servidor público o ex servidor incluidos... ¿Qué le llamamos? ¿Qué le llamamos civiles, terceros? ¿Qué le llamar a ella? Que no sean servidores públicos. ¿Cuándo? Cuando se benefician de recursos públicos y le causan daño económico al Estado. Y la penal, a quien sea, ¿no? Todo servidor público, ex servidor público o algún tercero, viste que esté... Ya cuando está tipificado en función de algún delito en el orden de la vía penal. Ok. Y listo. Entonces, ahora vamos a ver la práctica. Fíjense. Dice, el encargado de ingresos de la entidad deposita los recursos recaudados por patentes y valores en la cuenta bancaria de la institución con un mes de retraso. Dice, dos aclaraciones previas. Primero, la responsabilidad. Vamos a hablar un poco de la responsabilidad y vamos a hablar un poco de las funciones. Empezaremos con las funciones. Las funciones se pueden delegar. En cambio, la responsabilidad no se puede delegar. No se... Pero se asume la responsabilidad. Tal vez eres responsable de algo y delegas a algún funcionario de jerarquía menor esa función, sí puedes hacerlo, pero lo que no vas a poder es delegar la responsabilidad. Licenciado, ¿qué es delegar o a qué de entender con delegar? Segundo, para analizar los casos de responsabilidad siempre hay que tener claro el organigrama de la entidad. Y aquí nos vamos a dibujar un organigrama pequeño de una... Creo que ya nos hemos dibujado a través de una alcaldía pequeñita, ¿no? De un sitio de la categoría A, chiquitito. No, chiquitito, digamos, como vacas o algo así, la provincia de vacas. ¿Dónde hay dos niveles? El nivel... ¿Dónde están llamando? Mijas, urgente es esto, amigos de Fran. Vale, espera, voy a poner en mute. Directivo... Y con otro color... Selecta... Un nivel... Operacional o ejecutivo. Bien, si fuera un municipio de la categoría A, pequeñito, pequeñito, o cualquier otro municipio, no cambia esto, el nivel directivo siempre está conformado por... El denominado Consejo Municipal. ¿Ya? Consejo Municipal. Voy a subir esto... Y voy a cortar esto. ¿Quién? Estoy trabajando, ¿quién? Yo en mi... Ya, entonces, ¿qué? Hay que firmar un set, ¿no? No, eh... Dice esta su esposa, pero de Rivera, porque tienes una señora... ¿Quién es Rivera? De... Eric Rivera. Ya. Y está afuera, eh... Quiere que le cansele en el saldo de 2.500 que se le dé. Bueno, eso no se habla con ella, se habla con el jugador. ¿Ya? Eso es bien. Por favor. Ya. ¿Qué le pasa? ¿Ya? Pero esa cosa es el día de abril, ¿no? Dice... Es que no sé ni de qué me están hablando. O sea, y cualquier cosa del jugador, no su esposa. ¿Ya? Sí, ¿ya? Mmm... Ok. Nivel directivo y nivel ejecutivo. Y dependiendo del nivel directivo, está la MAE. ¿Quién sería la MAE en un municipio? ¿Quién sería la MAE? El alcalde. El alcalde, licenciado. No sé si se le sigue diciendo honorable ya, pero el honorable alcalde municipal. ¿Está bien? Es la MAE siempre. Máxima prioridad ejecutiva. Es como el gerente general en una empresa, ¿no? En una empresa, el gerente general es la MAE. Solo que en el sector público no se dice... Se lo denomina como MAE, ¿no? Bien. Y si fuera un municipio pequeñito... Esto hemos dibujado, creo, la otra vez ya. Ya he dibujado. Oficial, mayor, técnico... He dibujado esto ya, no veo, no. Sí, licenciado. Mayor, administrativo, financiero. Ok. ¿Por qué me he dibujado este organigramo? Porque tengo que tener muy claro a quién le voy a echar la culpa. Ok. Entonces, acá... Dependiendo de este puede estar, por ejemplo, el director de finanzas. Dependiendo de este puede estar el contador. Y dependiendo del contador... O podría ser directo del director de finanzas. Va a estar ese famoso encargado de recaudación. Encargado de recaudaciones. De eso estamos hablando, ¿no ve? Del encargado de recaudaciones. Eso dice... Sí, aquí está. Encargado de ingresos o recaudaciones, que es básicamente lo mismo. La institución. Bien, leemos nuevamente. Dice... El encargado de ingresos de la entidad, de la institución, deberíamos poner... Deposita los recursos recaudados por patentes y valores en la cuenta bancaria de la institución con un mes de retraso. Ok. Entonces... ¿Ha habido daño económico? Vamos a ir por descarte, como les dije, ¿no ve? Vamos a ir por descarte. ¿Podemos decir que hay responsabilidad ejecutiva? No, licenciado. No, no. Porque hay razones especiales y específicas. Y la madre no se ha llevado la plata y no le puedes echar la culpa a eso, etc. Bueno, no hay esto. Hay razones específicas para identificar la responsabilidad ejecutiva. No. Administrativa. Normalmente, cuando se han hecho malas cosas, quiere decir que se ha vulnerado el control interno, porque la administrativa tiene que ver con el control interno. Y si ha habido algún problema, se ha vulnerado el control interno y normalmente siempre existe administrativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende la razón? ¿Se entiende la razón? ¿Se entiende la razón? ¿Puede volver a explicar, por favor? A ver, si ha habido algún problema como este que se lo ha agarrado la plata un mes, es que se ha vulnerado el control interno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y lo administrativo o la responsabilidad administrativa siempre tiene que ver con el control interno. Entonces, si se ha vulnerado el control interno, tiene que haber responsabilidad administrativa. Por eso digo, cuando hay algún problema o alguna vulneración al control interno, siempre está presente la responsabilidad administrativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora sí? Sí, licenciado. La amiga que quería que explique de nuevo, amiga. Sí, dice. ¿Está segura? ¿Sí? Sí, dice lo que le dijo, vulnerar el control interno. Claro, si ha habido algún problema o si ha vulnerado el control interno, siempre hay responsabilidad administrativa. Y aquí si se ha vulnerado, pues ¿cómo puede ser que se lo agarre la plata un mes a veces? Y nadie se dé cuenta, nadie diga nada. En algún lado debe decir, todas las recaudaciones tienen que depositarse al día siguiente árbitro en las cuentas de la entidad y este se lo ha tenido un mes. Entonces ha habido una falla de control interno. Entonces sí o sí tiene que haber responsabilidad administrativa. Y ya vamos a ver para quiénes. Primero estamos viendo qué tipos de responsabilidad pueden estar presentes en este caso. Civil, ¿ha habido daño económico, se lo han robado o ha devuelto la plata? Han devuelto la plata. Ok, civil no creo entonces, ¿no? No, Lizal. Penal, ¿cómo han devuelto la plata? Habría que ver, ¿no? Si está tipificado o no, pero yo creo que no va a ser penal porque no se lo robó. A no ser que la entidad le quiera seguir un proceso penal por abuso de confianza, podría ser eso, ¿no? ¿Entienden? Eso tiene que evaluar ya la entidad. Yo descartaría en este caso. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál va a estar presente? Sí o sí. La administrativa, miren. He ido por descarte y en mi ejercicio voy a decir qué tipo de responsabilidad dice administrativa. Y pongo, administrativa. ¿Qué más me dice en las instrucciones? Responsables. No dice responsables. Señalar el tipo de responsabilidad y posibles responsables, ¿no? Pondremos para que esté más claro o más completo. Así como los posibles responsables. Se podrían generar en cada caso y consideran. Ok. Entonces, ahora sí podemos poner los posibles responsables, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro organigrama. Acá. ¿Quién es el que ha fallado en este caso? Este, ¿no? Este. Ahora, ¿alguien debió haberse dado cuenta de eso o no? Porque para eso está el control interno, ¿no? ¿De quién depende este encargado? ¿Cómo es? Del contador, mi señor. Claro, este debería haber ejercido seguro algún grado de supervisión. Y haber detectado por qué no realizó el depósito diario. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero sí, sigo con esa lógica y voy a decir, pero este también debía supervisarlo. Sí, pero este también debía haberle supervisado. Sí, pero el alcalde también debía. Es que hay cosas, pues, que no, el alcalde no puede hacerlo todo. Entonces, ¿va a depender de qué? Pregunta, pues, respuesta inteligente quiero. ¿Va a depender de qué? La determinación del grado de responsabilidad y de los posibles involucrados. ¿De qué va a depender? Del inmediato superior, dicen. Ya, no de quién. No de quién, sino de quién. ¿Dónde va a estar eso? A ver, piensen. Cinco puntos al que me da la respuesta correcta. Les voy a dar dos minutos para que piensen. ¿En el reglamento interno? Ya, muy bien, pero les quería dar dos minutos porque me quiero echar un poquito de agua. Ya, pero seguiremos. ¿En el reglamento interno? Sí, pero el reglamento interno es bien específico, ¿no? Y habla más de otras cosas, habla más de la conducta de los servidores públicos, el reglamento interno, de lo que tienen que hacer y cómo se sanciona si no lo hacen. A ver, ¿algo más certero? Muy genérico ya también, ¿no? Porque el control interno es todo, ¿no? Manuales, reglamentos, etcétera. Algo más específico. ¿En el manual de funciones? ¿De manual de funciones? En el manual de funciones debe estar, ¿no? Es obligación, dirá ahí, por ejemplo, tres puntos de aumentas a quien ha hablado al final. ¿Quién se cree aquí? Karen. Solice. Ya le aumentas. ¿Soy ido de David? Córdoba, ¿a quién? Ok. Ya, entonces, ahí, ahí, en el manual de funciones debe decir, el contador supervisará que el encargado de las acauraciones todos los días deposite la plata. ¡Ah! Entonces no va a decir, es que este no me ha supervisado, y este es que tampoco me supervisó. Ya no, no me mamemos, ¿no? Está en su función específica. Entonces, en este caso, la responsabilidad podría abarcar a estos dos. ¿Se entiende? Uno por hacer. Fíjense, ¿se acuerdan del hacer y el dejar de hacer? ¿Se acuerdan? Chicos. ¿Cómo es? Este es por hacer. Y este por dejar de hacer. No, las de veces, pues. No, las de veces. Este es por dejar de hacer. Y este es por hacer. ¿Se entiende el razonamiento? O sea, como creo que nadie me está escuchando. Chachapum. ¡Judy Lara! ¡Judy Lara! Buen día, Elise. Hola, Judy. ¿Has entendido este razonamiento? Sí, Luis. Sí. Explícame tus palabras, a ver. Dale. El contador es responsable porque ha dejado de hacer una de sus funciones que es supervisar. Claro, ha dejado de hacer, entonces, por dejar de hacer, va a ser responsable de ese, de esa falla administrativa. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Judy? 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 ¿Antonio? Sí. ¿Judy? ¿Y el otro? ¿Completado? ¿Y el encargado de las recaudaciones? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué no he entendido sus funciones que hice? Man, no he escuchado nada. ¿Cómo es? ¿Judy? Igual se realice. A ver, te voy a decir una cosa, Judy. No silencias tu micrófono, silencias tu micrófono y me voy a enojar y cuando me enojo es una macana. ¿Entiendes? Está bien, Lizzie. Háblame fluido. Ya, háblame del otro, del encargado de recaudaciones. Igual ha dejado de hacer sus funciones, Lizzie. A ver, a ver, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Ha dejado de depositar? No ha cumplido su función. Interesante. Interesante. Él dice que él también ha dejado de hacer. Entonces, ¿a nadie le echará en la culpa o si todos han dejado de hacer? Él ha cometido, pues, Judy, tienes que enfocar desde la perspectiva de quién ha cometido la infracción administrativa, Judy. ¿Entiendes? Sí, Lizzie. Entonces, ¿quién ha cometido la infracción administrativa? El encargado de recaudaciones. Ah, entonces, ese ha hecho una infracción, Judy, ¿cuál es la infracción? Dejar de depositar. Son dos cosas diferentes. ¿D Judy, qué es? Sí, Lizzie. Ok, la infracción ha cometido este por no hacer el depósito, pero ha hecho la infracción, y este no ha supervisado y ha dejado de cumplir sus funciones. Porque la ley SAPCO, ya hemos dicho, sanciona por hacer, este ha hecho, y por dejar de hacer, este no ha hecho. No puede, no puede decir, no, pero sí lo ha hecho yo, no es mi culpa. Sí, pero tu responsabilidad era supervisar eso. ¿Se entiende? ¿Yuri? Sí, Lizzie. Ya, no te regalo ni un punto porque estás medio raro. Parece que estás haciendo otra cosa y no estás acá. Entonces, respuesta, entonces, acá vamos a poner, tipo de responsabilidad, abreviado, administrativa. Responsables. ¿Esto le come muy claro? Y a... Y a... Venga. Ok. Responsables, ¿quién sería? Contador y el encargado de la recogración. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí, puntito, el contador y el contador. Contador. ¿Por qué? Por dejar de hacer. ¿De hacer qué? Las funciones. ¿Y el encargado de recaudación? Por hacer la infracción. Excelente. Hacer la infracción. En la infracción le llamarán como tú quieras. Listo. Y así queda. ¿Qué les parece? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, Lice. Entonces, hay que contextualizar, hay que contextualizar primero en qué tipo de entidad nos encontramos, para ello tenemos que ver su organización administrativa, ya. Y también tendríamos que leer los manuales de funciones, cuáles son sus funciones, antes de determinar los posibles responsables. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? También hay que tener en cuenta que es un principio administrativo el que la responsabilidad no se delega, pero sí se puede delegar funciones. Claro, porque si el gerente, por ejemplo, quiere hacer todo, no va a poder, pues, tiene que delegar funciones, pero tiene que asumir las responsabilidades. Obviamente va a ser compartida con la persona que ha hecho mal la cosa, ¿no? No le vamos a echar la culpa a él nomás. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Lice. Sí, Lice. Muy bien, excelente. Para mañana, son 15, es mucho. Les voy a dar para que hagan para mañana hasta el número 5 de tarea. ¿Está bien? Sí, está bien, Lice. Ok. Así me gusta, Papa. Listo, voy a subir entonces a la tarea. Acá. ¿El presupuesto? Sí, tareas. ¿Dónde dice tareas? Ayúdame, Antonio. Allá abajo, Lice. Help me, please, baby. Va a habilitar, Lice. Sí, pues, ¿qué tarea ya sería la infografía? Para la 6 sería la infografía del texto y la 7 sería esta. Haremos lo más, sí, hermano, después no se puede, ¿ya? Ya. ¿Sabes cómo es mi vida, pues? Tarea número 6 es esto? Sí, número 6, la infografía del texto, Lice. Ya. ¿Para qué fecha, Lice? Ahorita solo realicemos un poquito para el 4 de mayo. Dale, men, dale. ¿Cuándo? 4 de mayo sería, Lice. 4 de mayo. Ya. Pienso ahora a través de la página del fondo individual o a mano, que diga, ¿no? O a mano en modo infografía. En una página. En tres páginas. Sí, tres páginas, hijo. Para fecha. Esto lo inhabilita, hermano. Fecha. 4, 4 de mayo. 4 de mayo. Necesito un descanso, hermano. Mientras hacemos también. Abril. 21. Mayo, Lice. Abril está. Vale. Y hasta las. Y esto que me recuerde el. Tiene igual. Listo. Verificas. Ya. Mierda, ya es hora. Sí, es hora, Lice. Pero acabamos. Sí, pero y el otro, hermano, tengo que 15 minutos. Bueno, vamos. No está visible todavía, Lice. ¿Ahora? A ver. Ahora sí. Está más vacía la arena. Sí, les aporto. Para mañana. Tarea menos de 7, ¿no? 7. No va a ser tarea. Práctica va a ser. Ya. Tarea. Práctica va a ser. Práctica sobre casos de responsabilidad por la función pública. ¿Te parece? Está bien, Lice. Mañana es 28. Ya. 8, ¿no? Sí. Del 21. Estos lentes, mano, ¿no? Me duele, sí. Otra óptica, vaya, paliza. Cuatro lentes me he hecho hacer igualitos. Hija de. Qué macana. Para tener en todo lado mi lente, ¿no, eh? ¿Y no hay manera de que vuelva y que se lo arregle? Sí, pero me da flojera para eso. O sea, en el mismo formato, dice, se pide realizar la tarea en el formato establecido. O sea, en la hojita que les estoy dando, ahí van a ser. En forma individual. A mano, que sea hoy. Es que después se van a copiar. ¿Entienden? Ya, Lice. Ya. Por lo menos que les cueste copiar a mano, pues. No sé si es este, a ver. No quiero ver. I want to see that, man. Esperamos un rato. Voy a ver si es el mismo. Sí es el mismo, ¿no? Ya, pero este estaba más bonito y se los he hecho. Entonces, voy a subir este. Ajá. Este lo voy a borrar. Y ahora voy a subir este otro. Sa, 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 sa. ¿Qué madre es esto? ¿Dónde está? Ah, sí, está bien. Sí, se ve así. Este es. Ya está. ¿Para cuándo es, amigo? 28. Para mañana, dice Lice. Ya. April. Ok. Recordaron, el 29. El 29. El día. Listo. ¿Qué hago? ¿Está visible ya no dice? Ahora vemos ¿Tarea número cuánto es? Siete No está visible ¿Ahora? A ver ¿Ves si tiene el archivo ahí, inserto? Se lo reviso 7 y el archivo Sí, el archivo está Ok ¿Algo más? Nada más, Liz Nos vemos Una vez Y con ustedes mañana Chao